Hola a todos y bienvenidos a la cocina de Anka. Hoy los quiero inspirar a hacer un postre de verano que no requiere cocinarse dentro del horno. Es un cheesecake de mousse de mango y limón que es bonito, delicioso y fácil de hacer y estoy segura que les va a encantar. Así que vamos a empezar. Comenzamos con la crema chantilly que utilizaremos para la decoración. Esta crema necesita estabilizarse en el refrigerador durante 12 horas antes de usarla. Los ingredientes que necesitamos para la crema chantilly son crema para batir, leche, azúcar, masa de gelatina y queso crema. Ponemos la leche en la cacerola. El azúcar. Y la masa de gelatina. Colocamos la cacerola a fuego medio hasta que llegue a 60 grados centígrados. Mientras tanto, colocamos el queso crema en una jarra y una vez que la mezcla alcanza 60 grados centígrados, la retiramos del fuego y la vertemos sobre el queso crema. Mezclamos con una espátula tratando de quebrar el queso crema en trozos más pequeños y luego batimos para combinar bien. A continuación, vaciamos la crema para batir fría y mezclamos para combinar. Ponemos la mezcla en un recipiente limpio y la cubrimos con plástico autoadherente en contacto y la colocamos en el refrigerador durante 12 horas para que cuaje. A continuación, preparamos la base de galleta para el cheesecake. Los ingredientes que necesitamos son ralladura de limón, galleta triturada, cualquier galleta sin crema que les gusta y mantequilla. Colocamos la mantequilla en la cacerola y la cocinamos a fuego medio hasta que se vuelva un poco más oscura de color. Tarda unos 5 minutos. La mantequilla ya está lista y la dejamos enfriar. Mientras tanto, podemos mezclar la ralladura de limón con las galletas trituradas. Mezclamos bien para combinar. Una vez enfriada la mantequilla, la colamos sobre las galletas y mezclamos bien. Después de agregar la mantequilla, la mezcla se ve como arena húmeda. Ponemos 60 gramos en cada vaso. Y dejamos los vasos a un lado. Ahora podemos hacer el mousse de queso crema, limón y mango. Los ingredientes que necesitamos son puré de mango, queso crema, ralladura de limón, masa de gelatina, azúcar, jugo de limón y crema para batir fría. Primero batimos la crema hasta que es cremosa, pero no estable. Y luego la colocamos en el refrigerador. Luego ponemos el jugo de limón en una cacerola. También agregamos el puré de mango, el azúcar y mezclamos. Luego añadimos la ralladura de limón y la gelatina. Colocamos la cacerola a fuego medio y calentamos la mezcla a 60 grados centígrados para que la gelatina se derrite y el azúcar se disuelva. Ponemos la mezcla en una jara y licuamos para combinar bien. A continuación añadimos el queso crema, cual es a temperatura ambiente, y lo mezclamos con una espátula. Y luego licuamos para conseguir una textura suave. Ponemos la mezcla en un recipiente limpio y dejamos que se enfríe a 35 grados centígrados antes de añadir la crema batida. Añadimos la crema batida en tres partes. Y mezclamos con movimientos envolventes asegurándonos que combine bien. Y nuestro mousse está listo. Colocamos 60 gramos de mousse en cada vaso, extendiéndolo suavemente para cubrir la base de galletas. Y los colocamos en el refrigerador para que cuajen, al menos una hora. Ponemos un poco de mousse en un molde de silicón quenelle. Utilizaremos las quenelles para la decoración y para eso las congelaremos durante al menos cuatro horas. Al mismo tiempo dejamos a un lado el mousse que queda, mientras hacemos la jalea de limón y mango. Pero tenemos que seguir mezclando el mousse de vez en cuando para que no cuaje. Los ingredientes que necesitamos para la jalea de limón y mango son puré de mango, jugo de limón, masa de gelatina, azúcar y jarabe de glucosa. Ponemos el jugo de limón en la cacerola sobre el jarabe de glucosa, agregamos el azúcar y un tercio del puré de mango. Colocamos la cacerola a fuego medio y calentamos la mezcla a 60 grados centígrados. Añadimos la gelatina y mezclamos para que la gelatina se derrita. Añadimos el puré de mango frío y mezclamos. ¿La jalea está lista? Con una cuchara ponemos jalea en un molde de silicón en espiral. Vamos a usar los espirales de jalea para decorar nuestro postre. Los congelamos durante al menos cuatro horas. A continuación vertemos 60 gramos de gelatina en cada vaso. Y los refrigeramos durante 15 minutos para que cuajen un poquito. Luego colocamos 60 gramos de mousse en cada vaso. Encima de la jalea. Y colocamos los vasos en el refrigerador para que cuajen al menos cuatro horas. Una vez que el mousse cuaja, ponemos 60 gramos de la base de cheesecake de galleta en cada vaso. Y ahora podemos prepararnos para decorar nuestros cheesecake en vaso. Sacamos del congelador las quineyes y las retiramos del molde de silicón. Y las volvemos a colocar en el congelador hasta que estamos listos para decorar. A continuación sacamos del congelador el molde de silicón en espiral. Sacamos las espirales de jalea del molde. Y las colocamos en un plástico guitarra y las cortamos por la mitad. Colocamos una media espiral en cada vaso. Luego colocamos una quineye en cada vaso, dejando un poco de espacio entre ellas para que podamos decorar con crema chantilly también. Colocamos los vasos en el refrigerador mientras preparamos la crema chantilly. Sacamos del refrigerador la crema chantilly y retiramos el plástico autoadherente. La crema se gelatinizó. Y la colocamos en el tazón para mezclar. Y la batimos a velocidad máxima. Batimos la crema hasta que es estable, pero aún suave. Ponemos crema en una bolsa de pastelería. Y cortamos la punta de la bolsa. Y luego también cortamos en un ángulo de 45 grados. Y hacemos una decoración entre la quineye y el espiral de jalea. También cortamos rodajas finas de limón. Y adornamos nuestro postre. Y para añadir un poco más de contraste, rallamos limón por encima del postre. Y como toque final, cortamos pequeños cubos de mango y los ponemos encima del postre. Y nuestro postre está listo. ¡Tan encantador, verdad! Aquí tengo mi cheesecake de mango y limón. ¿Qué les parece? Déjenme saber en los comentarios. Yo ya estoy lista para probarlo. Es tan delicioso. Se derita en la boca. Es muy cremoso. La combinación de mango y limón es perfecta para el verano. Prueben esta receta. Estoy segura que les va a encantar. Déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció. También déjenme saber qué otras recetas les gustaría ver. Gracias por ver este video. Si les gustó, por favor no se olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Les agradezco de nuevo por su apoyo y nos vemos a la próxima con otro video. ¡Adiós!